Después de 14 años volver a ganar un título. Bueno, la verdad es que es importantísimo, para la afición, para los jugadores, para los directivos, para todo el mundo. Y para Madrid y para España. Necesitamos de momento ganar al Liverpool el jueves en su casa o empatarle. Y a partir de ese momento pues ya veremos a ver qué es lo que hacemos. No lo sé, es que mi problema no es el Barça, mi problema no es el Real Madrid, mi problema no es Ronaldo, mi problema es el Atlético de Madrid y dentro de 48 horas el partido que tenemos, uno de los más importantes que vamos a disputar esta temporada. Ese es mi problema. Yo estoy convencido. Y el que no esté convencido que no vaya.